El subintendente Edinson Estrada, integrante del Departamento de Policía Magdalena Medio, ha sido seleccionado como finalista de la 14ª versión del Premio Excelencia Policial. Inicié en el proyecto de la apicultura en el año 2018, mientras que estaba en el GOES Hidrocarburos. El proyecto por el cual ha sido nominado involucra la apicultura a través de la cual Estrada ha brindado apoyo a madres de cabeza de familia y sus hijos en Barranca Bermeja. Vi una fuerte necesidad en un grupo de mujeres madres cabezas de familia. Les empecé a hablar sobre el tema de la apicultura. En el inicio fueron cuatro madres cabezas de familia. Poco a poco fui vinculando más. Este es un galardón que resalta el compromiso y las historias inspiradoras de los policías en Colombia. En estos momentos son 12 madres cabezas de familia. Son 15 colmenas que ellas tienen para su beneficio. Me encontraba pasando por una situación muy difícil económica. Y ahí fue donde él me dijo que me brindaban la oportunidad de vincularme. Me vinculé y le agradezco muchísimo porque me ha colaborado mucho tanto a mi hijo como a mí y a muchos jóvenes más y a muchas madres cabezas de familia. De entre 1.100 relatos de servicios y entregas de uniformado fueron escogidas 47 historias, excepcionales entre ellas las del subintendente Estrada en la categoría Guardianes con Humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!